Dos años después del accidente nuclear, Fukushima lucha contra el abandono que provoca el miedo a la radiación. Desde entonces, casi 25.000 personas de municipios cercanos a la planta se han mudado, la mayoría parejas con niños pequeños. Sin embargo, otros muchos se mantienen en la región en ciudades como Minamisoma. Su zona sur forma parte de la franja de acceso restringido que rodea a la central y que tiene un radio de 20 kilómetros. Ese distrito fantasma se llama Okada. Sus vecinos solo pueden entrar en sus casas durante el día, pero por la noche deben abandonar el lugar. En este barrio vivía y trabajaba Fujiko Miyakawa, de 62 años. Reconoce que si no hay garantías de los efectos de la radiación, los jóvenes no volverán. Las autoridades vigilan los niveles. En el ayuntamiento esta pantalla ofrece datos durante las 24 horas. En el último año, más de 234.000 personas de toda la región se han sometido además a análisis de radiación como este en el Hospital de Cruz Roja de la ciudad de Fukushima. Un medidor de cuerpo entero revela la cantidad de cesio 134 y 137 absorbida por el organismo. Pero los vecinos de Minamisoma creen que los controles no son suficientes. Estas comunidades empiezan a tomar conciencia de que necesitan reavivar su economía y atraer de nuevo a familias para evitar desaparecer del mapa a medio plazo.